La Secretaría de Salud reporta este 27 de octubre que en México hay 28,700 casos activos y 168,044 casos sospechosos de COVID-19. 287,274 personas han fallecido y 83,1% de los casos se ha recuperado. Sigue las indicaciones de las autoridades de salud. Lava tus manos, usa cubrebocas y mantén sana distancia. Cuidémonos entre todas y todos. Gobierno de México ¡Gracias por ver el video!